qué tal mis amigos de auto colección nuevamente sean todos bienvenidos a este vídeo de presentación de exhibición perdón en el que les presento este lindo modelo de lamborghini y se trata de un lamborghini miura de 2006 tiene su historia que ya pasaría a reseñar y apertura acá d el capó pero no del motor porque como ya sabemos el lamborghini tiene su motor en la parte de atrás o ha sido muy característico por tener el motor allí en aquella parte este es un vehículo automático con el volante el tablero allí como lo muestra y ya voy a mostrar los detalles acá en la parte de adelante tiene el repuesto y por acá tenemos la representación de sus pedales en alto relieve y también su cojinería muy bonitos muy bonitos detalles vamos a hablar un poquito acerca de este modelo que en lo particular me parece un un excelente y un bonito modelo aunque ha sido uno de los más olvidados últimamente este lamborghini miura concept es un lamborghini de estilo retro presentado en el palais center for media que anteriormente era un museo museo de televisión y radio fue presentado el 5 de enero de 2006 y la presentación coincidió con el auto show de los ángeles aunque no estuvo presente en el show este auto conmemoraba el 40 aniversario de la introducción del concepto original miuria miura en el salón de automóvil de ginebra en 1966 bueno qué decir de este automóvil que me parece espectacular me parece muy bonito acá vemos ya la representación de de su corte de su estilo ya con la tapa cerrada con sus puertas cerradas y su frente es la que más asemeja el estilo retro ya que la parte de atrás es muy similar a la del murciélago la del lamborghini murciélago entonces bien podría decirse que este vehículo es un híbrido entre dos generaciones de lamborghini espectacular modelo muy bonito color rojo el color rojo es vivo sólo que acá no se aprecia muy bien no sé realmente por qué y aquí tendemos tenemos perdón escala 1 en 24 lamborghini miura concept de fabricación motor max este viene a ser un motor max muy bonito excelentes detalles y nuevamente estoy pendiente de los comentarios y de todos aquellos que nos quieran brindar información algún aporte acerca de este modelo o simplemente participar del canal con sus likes con sus comentarios con la suscripción y por qué no compartiendo estos vídeos a todos amigos les deseo un excelente día y que la pasen muy bien nos veremos pronto en nuevos vídeos de exhibición y ¡Gracias! ¡Gracias!